...cuya opinión, el saberno ya no servirá No me pides que sea tu amigo, donde el dinero funcionará Solo unos minutos te pido, un gran detenimiento en el que explicar Diferente, no me pides que sea tu amigo, donde el tiempo puede funcionar Diferente, no me pides que sea tu amigo, donde el tiempo puede funcionar Diferente, no me pides que sea tu amigo, donde el tiempo puede funcionar